El joven menor de 15 años y de nacionalidad marroquí se estaba columpiando del travesaño de la portería cuando ésta se desplomó y le cayó encima. Hasta el lugar se desplazó una uvi móvil del servicio de emergencias sanitarias del 061 que evacúa a la víctima hasta el hospital de Poniente donde falleció debido a la gravedad de las lesiones donde se certificó su muerte por traumatismo torácico severo. Desde el ayuntamiento de la Mojonera han indicado que estas instalaciones estaban cerradas al público y están dotadas con un vallado completo para impedir el acceso indebido. Así lo ha asegurado el alcalde del municipio José Cara quien ha precisado en un comunicado que todo parece apuntar que se produjo un uso indebido del recinto ya que se encontraba cerrado con llave al tiempo que señala que se saltó la valla. Cara quien ha expresado el enorme pesar de la corporación municipal por la muerte del joven y ha trasladado el pésame a su familia en nombre de todos los vecinos de la Mojonera ha afirmado que su deseo es que los hechos se esclarezcan lo antes posible para evitar que hechos tan trágicos se vuelvan a producir. El ayuntamiento de la Mojonera suspendió este lunes las actividades programadas para la noche con motivo del día de Andalucía al conocerse el fallecimiento del menor. La policía judicial de la Guardia Civil de Roquetas de Mar ha abierto una investigación cuyas diligencias instruye el juzgado número 3 de elegido para esclarecer las circunstancias.